Con muchísimo más de Buenos Días Santo Domingo, hoy nos acompaña Juan Hernández Inirio, director provincial de Cultura de la Romana, quien nos hablará sobre la labor que realiza en el ámbito cultural. Como siempre, un gusto tenerte. Bienvenido a nuestro estudio. Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí en su programa. Mis saludos a todos los televidentes en toda la geografía nacional. Una mañana bastante agitada que promete gran contenido para todos ustedes, en el cual les estaremos llevando a parte de la labor que realiza en el ámbito cultural muchísimas otras informaciones en la provincia de lo que es la cultura en la romana. Para ello, Juan, especialista en toda esta información, quien también me hizo llegar el oráculo ardiendo, un libro de poesía que prometo compartir con ustedes a través de las redes sociales. Vamos a estar conversando. Pero hay que entrar de una vez en el ámbito cultural en la romana y queremos hablar de inmediato de qué buenas informaciones nos traes. Bueno, desde que asumí en octubre del 2016 la posición de director provincial de cultura, que no es más que ser un representante del Ministerio de Cultura allá en la provincia, hemos querido entregarnos en cuerpo y alma, principiando por una razón fundamental de que yo mismo soy un gestor cultural, además de escritor, como ya tú mencionabas, y parte interesada en ese desarrollo. En tal sentido, hemos venido realizando una serie de actividades tendentes a fortalecer nuestra identidad cultural y el valor artístico que eso tiene en la provincia. Entre esas cosas podemos destacar, por ejemplo, el hecho de que allá existía un taller literario que aglutinaba a una serie de jóvenes interesados en escribir, pero todavía en proceso de crecimiento, quisimos incorporarlos, y así lo hicimos, a la aldea cultural Santa Rosa de Lima, que es el centro cultural quizás de mayor importancia en la región este, es donde están instaladas nuestras oficinas. Se reúnen allá, el grupo ha crecido de manera numerosa y ha recibido el respaldo de la Dirección Nacional de Talleres Literarios, también del Ministerio de Cultura, quienes estuvieron por allá hace poco. Allá funciona la Escuela de Bellas Artes, donde se imparten clases a niños entre 8 y 15 años de edad en materia de artes plásticas, de danza, de música. Está también allá la Escuela de Cine, la Flor del Este, que, bueno, en estos momentos precisamente está emprendiendo ya un proyecto cinematográfico. Hemos llevado actividades de teatro, como una que hicimos en el Parque Central de la Ciudad, el Parque Juan Pablo Duarte, donde gracias a la buena disposición del teatro y ballet de la Universidad del Caribe, pudimos llevar esa presentación gratuita. Ellos se desplazaron hacia allá y con el concurso de otras autoridades e instituciones de la provincia hemos podido llevar a cabo actividades como esa. También en materia de artesanía le hemos dado todo el apoyo a nuestros artesanos, tanto la participación en eventos nacionales a los cuales ellos han asistido, como al mismo tiempo en cuanto a potenciar sus capacidades creativas. La cultura, como tú sabrás y el público televidente, comprende varias ramas y al mismo tiempo enfrenta siempre muchos desafíos, por cuanto nosotros somos todavía un país en creciente ascenso de desarrollo, todavía no hemos llegado a la cúspida donde queremos llegar. Y yo pienso, soy partidario de que el progreso no se limita a la varilla y el cemento, el progreso no se limita a que haya grandes edificaciones, a que haya gran ostentación material, sino a la producción intelectual y cultural que podemos tener. Yo personalmente voy mucho a las escuelas, me interesa mucho siempre visitar los centros educativos, así lo hago, para despertar en los jóvenes como yo ese sentimiento, ese amor por la lectura, por la cultura, por el conocimiento. Hablando de promulgar y proyectar esas actividades, hay que hablar, y si nos puedes definir, si es posible, en cuatro palabras, cuáles son las labores de un director provincial de cultura, bastante interesante. Nos los puedes describir y también los proyectos que están llevando a cabo para los jóvenes, es decir, han ustedes quizás proyectado el ámbito musical, el ámbito cultural en los jóvenes en su gestión. Sí, bueno, si tuviera que decir cuatro palabras, primero diría identidad, porque la cultura es conocer lo que somos, en segundo término diría conocimiento, en tercer lugar diría distancia, porque significa de alguna manera ir contra la corriente, es decir, rechazar un poco algunas cosas y tomar otras. Y en cuarto lugar diría por venir, de eso depende mucho lo que nosotros seremos. Yo creo que aparte de una descripción sería mencionar esos valores, al mismo tiempo que llevan ustedes a cabo en esta dirección de provincia de cultura en la Romana. Hablando también de ello, hay que hablar de las actividades que ustedes ofrecen para todo el público, no solo para las personas que habitan dentro de la Romana, sino para todo el país. En este caso, ustedes ofrecen algunas actividades, ¿cuáles son los proyectos para las personas que deseen incluirse y así desarrollar el mundo cultural, también para formar parte de alguna actividad que ustedes tengan a cabo? Sí, bueno, precisamente hay una actividad, hay algunas actividades que las hacemos de manera fija todos los meses, que son para todo el público. Una de ellas es un evento que hemos denominado Poemas Bajo la Luna, que ha consultado la atención de todo el país, porque nos reunimos en la azotea de la aldea cultural, del centro cultural, en un recital de poesía en el que cada persona, no tiene que ser un escritor, cualquier persona que asiste lleva un poema y lo lee, y siempre se le dedica el evento a un escritor de la Romana y a un escritor de carácter nacional. A pesar de que la actividad se hace los domingos en la noche, como por ejemplo se hizo el domingo pasado, una vez al mes, un domingo al mes, es increíble la cantidad de gente que asiste a esa actividad y que le gusta, uno diría caramba, pero parece que la poesía es como algo desfasado, algo de otra época, y la gente se identifica muchísimo con eso, y sobre todo jóvenes, que es lo que más nos sorprende. Hacemos también una serie de conversatorios llamados Vivencias de Romanenses, donde invitamos a figuras destacadas de la historia de la romana, algunos que viven allá, otros que ya están viviendo quizás aquí en Santo Domingo, para que hablen de cómo han podido convertirse en personas exitosas, y esos desafíos a los que tuvieron que enfrentarse, porque la cultura no se limita al arte, la cultura tiene que ver también con todo el ser humano, de manera integral, con discutir ideas, esas ideas pueden ser políticas, pueden ser sociales, pueden ser económicas, es decir, una reflexión crítica, que en ese sentido es que va nuestra orientación. Algo que a mí me preocupa también, y que he conversado ya con las autoridades correspondientes, estamos todavía en proceso de conversación, es el tema del patrimonio cultural de nuestro pueblo. Mantenerlo y recuperarlo. Sí, en la romana como en muchas otras provincias, yo creo que hasta aquí en Santo Domingo en algún momento ha ocurrido, hay una lucha porque a veces los intereses comerciales predominan por encima de todo. Entonces, es cierto, tenemos que estimular la inversión, tenemos que estimular la creación de empresas, yo veo todo eso muy bien, eso es parte del desarrollo, sin embargo no podemos destruir esos tesoros arquitectónicos que tenemos, que son el legado de otras épocas, porque al mismo tiempo, ¿qué va a ver el turista cuando visite nuestro pueblo? Solamente lo que construimos ayer, lo que construimos ahorita, o sea, ¿qué parte de la historia va a conocer? Allá todavía queda, afortunadamente, parte de nuestro patrimonio cultural, como la Iglesia Santa Rosa de Lima, que es un lugar emblemático, algunos clubes, por supuesto, algunos clubes, como el Club Recreativo, el Club Casa Puerto Rico, sin embargo hay muchas edificaciones que en tiempos anteriores eran emblemáticas de la romana y que se han ido perdiendo, en tal sentido hemos conversado con el alcalde ya y con otras autoridades para que eso se frene, pero no solamente para que ese patrimonio cultural se quede ahí como un museo solitario vacío, sino para que se puedan producir eventos ahí, se puedan producir señalizaciones del lugar, porque eso es fundamental, sobre todo en un pueblo turístico como el nuestro. Hablando de gestión rápidamente, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor logro y cuánto tiempo tienes bajo la dirección provincial de la cultura de la romana? Yo estoy desde hace nueve meses apenas. Para mí el mayor logro lo definiría la palabra juventud. Y yo conversaba con algunas personas que no son tan jóvenes sobre eso, ellos mismos se sentían entusiasmados, porque a veces se piensa que la labor cultural es solamente para personas ya quizás centradas en una edad madura. ¿Hay algo motivado a los jóvenes? Los jóvenes se sienten muy identificados, los jóvenes participan en las actividades, los jóvenes están interesados en escribir, en convertirse en artistas, artistas plásticos. La música también juega un papel principal. No hemos hecho tantas actividades de carácter musical como quisiéramos, pero estamos ya planificando, por ejemplo, llevar algunos eventos de jazz a los barrios. He hablado ya con personas que pueden ayudarnos en eso, porque la juventud tiene que ser la principal beneficiaria de la labor cultural, porque ya la gente de otra generación vivió una época en la que la cultura tenía un mayor esplendor. Pero es ahora que necesitamos enfrentar una serie de antivalores y la cultura es un instrumento idóneo para esa lucha. Hacemos mención de diversas actividades que se llevan a cabo culturalmente y musicalmente, pero hay que hablar también de ese apoyo que han recibido por parte de entes públicos y entes privados. ¿Existe la motivación o solo manejan autogestión? Sí, no, por supuesto. En primer término, el apoyo que recibimos de las autoridades nacionales del Ministerio de Cultura, encabezado por el señor doctor Pedro Vergés, el señor ministro de Cultura, y todo su personal, por supuesto, la dirección de provincia, los diferentes viceministerios, han estado siempre de la mano con nosotros. Yo me he sentido como si hubiera estado ahí de toda la vida. Pero también en nuestra provincia hemos recibido el apoyo militante de, por ejemplo, la gobernación provincial, que encabeza el doctor Teodoro Ursino Reyes. Hemos recibido el apoyo del Ayuntamiento de La Romana. Esa actividad que te mencionaba del teatro en el parque tuvo que ver mucho el Ayuntamiento de La Romana. Los diputados, regidores, otros directores provinciales de diferentes ministerios nos hemos unido, hemos hecho una ligazón para hacer actividades en conjunto. Recientemente en el natalicio de Bosch, por ejemplo, proyectamos un documental alusivo al gobierno de Juan Bosch, un documental de René Fortunato llamado La Tinchera del Honor. Fue también un boom. Y bueno, en ese mismo tenor, fundaciones culturales, que las hay en la provincia, eso es importante destacarlo, siempre están de la mano con nosotros. Y al mismo tiempo los gestores culturales, que son la materia prima y son los principales interesados en que la cultura florezca. Los gestores culturales tenemos la cualidad de que no luchamos por dinero ni siquiera. Si hay un beneficio económico lo hacemos, pero por ejemplo, yo soy escritor y no es pensando en hacerme rico. Es porque quizá yo no tengo otra forma de expresarme y esa es una gran ventaja que tenemos. Yo siempre pienso que la cultura, aunque a veces no hace tanto ruido como otras manifestaciones de la vida, pero está presente definitivamente en todo lo que hacemos y lo disfrutamos. Yo creo que también te vas a tener que dedicar a desarrollarte en el área de la comunicación, porque en pocos minutos expresas grandes proyectos que llevan a cabo en la Romana. Rápidamente y para finalizar, porque producción me indica que ya estamos sobre el tiempo de nuestro espacio, hablamos un poco de esa parte de poeta y escritor, del cual tengo en mi mano. Vamos a ver si en pantalla es posible hacerle algún tipo de captura, el oráculo ardiendo. Esto es de tu autoría y nos llena muchísimo de orgullo que acá en República Dominicana hayan personas talentosas que de una manera u otra expresan para sumar. Muchas gracias. Bueno, ese es mi tercer libro de poesía. Lo publiqué justamente en julio del año pasado. Antes de ese había publicado otro libro llamado Cantar de Hojas Muertas en el 2010, cuando tenía 19 años. Luego publiqué un libro llamado Musa de un Suicida en el 2014 y más adelante el oráculo ardiendo. Tengo ahora 25 años de edad, así que pienso todavía publicar muchísimos otros libros. Y es algo que lo hago desde mi infancia, desde que era muy jovencito. Tenía quizás 11 años cuando empecé a escribir. Y no fue hasta tener quizás 18, 19 años que ya empecé a relacionarme con algunos otros escritores que me lo fui tomando en serio. La verdad, nunca habría pensado que se me abrirían tantas puertas a través de la literatura. Ha sido increíble todo lo que ha pasado en mi vida, todos los eventos a los que he podido asistir, todas las relaciones humanas que he podido cultivar. Y bueno, yo diría, no es un secreto para nadie, es una confesión a voces, que si hoy soy el director provincial de Cultura de la Romana es precisamente por esa labor literaria que he desarrollado, que no ha sido una labor literaria egoísta, porque no ha sido solamente para mí. Siempre he querido estimular a otros jóvenes a que escriban, a que lean, porque sin lectura no puede haber literatura, a que se formen. Yo creo que la literatura, la lectura, la escritura, ese arte de uno convertir las palabras en magia es precisamente un motor para que la sociedad pueda por un momento detenerse a pensar, analizar quiénes somos y hacia dónde vamos. Juan, rápidamente, puntos de contacto, ¿dónde podemos indicar las actividades que se están llevando rápidamente? Sí, bueno, en Facebook tenemos la página Dirección Provincial de Cultura La Romana. Dirección Provincial de Cultura La Romana, también mi cuenta personal de Facebook, Juan Hernández Inirio, mi cuenta de Instagram, J. Hernández Inirio, igualmente mi cuenta de Twitter, Juan Hernández LR, y mi número de teléfono personal, ¿por qué no? 809-459-4513. En La Romana estamos ubicados en la aldea cultural Santa Rosa de Lima, que es la antigua fortaleza, justamente al lado del muelle, en la calle del Paseo José Martí. Allí estamos a las órdenes para ustedes, los del programa y para todo el público televidente. Muchísimas gracias, esperamos tenerte en una próxima oportunidad, hablando también de esa parte maravillosa que desarrollas, como es la escritura y la poesía. Para nosotros será un honor y nos quiero dejar la oportunidad de saludar a mi querido amigo Henry Rijo, quien ha sido también una parte importante para que estemos hoy aquí. Sí, exactamente. Nosotros estábamos conversando con Juan Hernández Inirio, director provincial de Cultura de la Romana, quien nos hablaba sobre la labor que se realiza en el ámbito cultural en esa jurisdicción, y por supuesto llevándoles buena información a través de Buenos Días Santo Domingo. De igual forma recordándoles que nos encontramos a través de nuestras redes sociales, Buenos Días en Instagram, en YouTube y en Facebook como Noticias N16, y la www.noticias16.com para que ustedes puedan disfrutar de nuestra señal desde cualquier parte del mundo. Yo me despido en nombre de todo el equipo, recordándole que la cita es mañana a las 8 en punto a través de N16. Feliz resto del día.